Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook, UTEC Michoacán En alerta a integrantes de la Asociación Michoacana de Médicos Generales Ante la alta incidencia de diabetes que origina que actualmente Existan más de 354 enfermos por cada 100.000 habitantes En rueda de prensa, Isaías Bermúdez Zavala, presidente de esta asociación Dijo, iniciarán trabajos de actualización y profesionalización Para hacer frente a estos problemas de salud pública Estos datos hablan de que hay 354 pacientes por 100.000 habitantes Pero son los que están sujetos a una vigilancia epidemiológica En las instituciones, por cada, a lo mejor por cada diabético que tenemos registrado Hay 4 o 5 que ni siquiera saben que son diabéticos Los días 3 y 4 de octubre la Asociación Michoacana de Médicos Generales Realizará en Morelia la edición número 19 del Congreso Regional En el que se capacitará a los galenos sobre diversos temas como la hipertensión y la diabetes Que a la larga causan insuficiencia renal Y el costo se habla de muchos millones en dólares Que sería el costo que está costando al Estado Y que es uno de los problemas más importantes que se tienen en este momento En las instituciones de salud Durante el Congreso también se tratarán temas como Tamiz neonatal, asfixia perinatal, desnutrición infantil, depresión y trastorno bipolar, entre otros Con información de Fátima Miranda Informa, Guasar TV